Música Primero vamos a ver un patrón con la escala pentatónica en do mayor. Una cosa sencilla, con los acordes do mayor séptima, fa mayor séptima y sol onceava. Mira esto primero. Esta es la escala pentatónica de do mayor. Se encuentra en el quinto traste que es esto. Es igual que la escala pentatónica de la menor. Pues vamos a usar la escala pentatónica de do mayor, el quinto traste. Música Bien, vamos a hacer una improvisación sobre los acordes do mayor séptima, fa mayor séptima y al final un sol onceava. Dos, un, dos, tres, cuatro. Música Bien, ahora vamos a hacerlo doble. En lugar de tocar una nota, tocamos las notas vecinas, o más bien tocamos la cuerda vecina también, y vamos a usar pequeñas cejillas de dos trastes. Música Y al hacer esto, hay un sitio donde no se puede tocar en plan cejilla. Hay que tocarlo con dos dedos, que es esta parte de aquí. Música Lo que sería esta nota, para improvisar estas dos, hay que hacerlo como pareja. Música Música Ok, aquí vamos a ver como suena. Música Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Música Música Bonito, ¿a que sí? Ahora vamos a tocar la escala pentatónica menor doble, que es igual que la escala pentatónica mayor en dos. Música Entonces, vamos a colocar un dedo, por ejemplo, el tercer dedo, en el séptimo traste cubrimos la quinta cuerda y la cuarta. Música Bien, y ahora hacemos lo mismo con el índice. Música Bien, ahora nos pasamos a la cuarta cuerda y la tercera. Música Música Ahora vamos a hacer la cuarta de acompañamiento. Música Un, dos, 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 tres, cuatro. Y a continuación vamos a ver la escala pentatónica en la menor, que está en el mismo sitio, está en el quinto traste. Música Ahora vamos a hacer, vamos a hacer un patrón muy sencillo. Música Música Pero vamos a hacerlo simple, es decir, con una nota a la vez. Música Un, dos, tres, cuatro. Música Bien, y ahora vamos a hacerlo doble, así. Música 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 Y ahora nos toca despedirnos. Gracias por mirar este vídeo. Sofi también dice adiós. Adiós. Aquí viene la despedida. Nos vamos a despedir. Ha sido un gustazo para mí poder enseñarlo lo que yo sé. Hasta luego. Sofi dice adiós también. Adiós Sofi. Música 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 Música